¡Suscríbete al canal! 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 que hasta ir a la cajita. A fuego lento tú me cueste y si me sabe creen ponme enricuete. A fuego lento dentro de una olla si yo hiervo y tú me soplas. Tú no quieres un soplafollas. Para hacer un consome le tienes que echar un huevo. Para hacer una tortilla le tienes que echar un huevo. Para irse con tu suegra me da gozo enterito con los niños la parienta a un piscito alquilado en el centro de conmigo. Le tienes que echar mucho huevo. ¡A la cajita de la tina! 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 ¡Y se chapanta los pies! ¡Bien pegá! ¡Bien pegá! ¡Bien pegá! ¡Que no deje de voler! ¡A la cajita de la tina! 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 ¡Bien pegá! ¡Bien pegá! ¡Bien pegá! ¡Bien pegá! ¡Bien pegá! Con tu talento de libertad, no lo puedo creer, soy libre, ya lo ve, lo mismo que la mujer del Córdoba, del Córdoba. Contigo aprendí, hombre del mar, lo bellotero, contigo aprendí, lo de Martín, lo de Romero. Yo aprendí, que la humildad, era mi llego, que nadie es, de quien lo quiera, y que te quiero, desde el día que te vi. Contigo aprendí, a enamorar, a la niña que más quiero, contigo aprendí, que era un papá, un papá sinigotero. Contigo aprendí, a disfrutar, cuando no bebo, a sonreír, cuando no tengo dinero, y a llorar, cuando me estoy cantando a mí. Contigo aprendí, que mi chiringota es el orgullo de mis paisanos, contigo aprendí, que me emociono porque eso suena, de habitano. Contigo aprendí, y aprendí, que me emociono porque eso suena, de habitano. Contigo aprendí, que mi chiringota es el orgullo de mis paisanos, contigo aprendí, que me emociono porque eso suena, de habitano. ¡Gracias!